Así románticos Esta tarde trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Que cada esquina creo ver tu rostro y señalarme Y no hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más semeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Y cada parte se halla ese reflejo de tu cuerpo A ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho Y en cada parte veo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro lugar y viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Ya que el viejo motel trae recuerdo el día que te hice mujer Tú me besabas yo insistiendo pero después fuimos cayendo Ay sucia mismo que pretendes esconder Ya que el viejo motel Ya que el viejo motel De pobres luces, de todos el peor Como un palacio lo creía nuestro amor Se asoman lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí Y también la batido Silva Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De los que juntos hicimos En una noche de vacío Tanque nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Pero que quieres olvidar Y nena Si no has podido Y seguimos romántico Me han contado que te ha ido mal Dime más, dime más Lo has pensado bien y quieres regresar Que en mi corazón aún tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Contra todo tuve que mirar Mis cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y ya estoy Y mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque de los días jueguen No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque muertas podras Pasarás a ser una flor dorida Que no me moriré Y me moriré Ya. Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque la verdad digas que no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque más mal podas pasarás a ser una flor dormida Sherelele, sherelele Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querías regresar Dime tú, qué va a hacer de mi vida sin ti Si con todo lo tan solo aprendí sin querer ir a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer luchar Entonces enséñame ahora a olvidar Y qué eres el motivo que me hace vivir Que me falta de mi vida y no puedo arreglar Es como que a poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Si tú no estás Si supieras cuánto te amo y tú querías regresar Pero no sabes que ese vacío no lo ha podido encontrar No te ocupa ese lugar Si supieras cuánto te amo y tú querías regresar Si supieras cuánto te extraño volverías a mi hogar Regresa pronto por favor y te lo canta Marco Miranda Ay, qué bonito, seguimos, seguimos No te aconozco, se nos vueltas Empleo menos No te aconozco, seguimos Empleo menos Gracias.